No hay mal que por bien no venga, eso no está en la Biblia, ¿verdad? Como no está en la Biblia no le puedo dar la misma credibilidad. Lo que yo sí tengo que entender es que si ahume el sufrimiento mío, glorifica a Dios, entonces el sufrimiento es bueno. No me expresé bien, lo voy a expresar de otra forma. Si a mí me toca sufrir, póngase a pensar ahora, Elizabeth, qué contenta, qué feliz, cría a su hijo. El hijo crece, pero se pone raro. Vamos a hablar de eso. El hijo dice, no quiero ver a nadie, me voy a la montaña. Pero mi hijito, Dios te escogió para hablarle al pueblo. Dijo el ángel que tú ibas a cambiar el corazón de los padres y los hijos, y los ibas a reconciliar. Dice, mamá, me voy a la montaña, me voy al desierto. ¿Alguien sabe qué comía Juancito? Juancito era un tipo raro. Juancito era un tipo raro, escucha. ¿Qué comía Juan? ¿Sabe lo que es la angosta? No es la angosta que usted iba a... Oiga, oí a un predicador tonto, tonto completo que decía, no, pero Juan, Juan era millonario, Juan comía la angosta. Ay, padre, ayúdalo, bendizo, elimínalo, hazle algo. La langosta, de la cual habla la Biblia, es equivalente al grillo de nosotros, a la cucaracha, a estos insectos raros, que son una plaga, que minan, son insectos realmente. No es la cola de la angosta que es que Juan comía. Miel silvestre, no es la miel de pomito que ya estoy en el... ¿Qué cosa es miel silvestre? ¿Qué haría usted si usted ve a su hijo con 18 años decir, yo soy un escogido de Dios, yo soy un escogido de Dios, me voy al monte, me voy, me voy al monte, y empieza a comer grillo, y empieza a meterle el dedo a los panales, y a comerse así. ¿Qué piensa usted, mamá? ¿Qué piensa usted? Se cruzó. Se volvió loco, y el señor me falló, el señor dijo que este hombre iba a ser grande, pero qué grande si se fue al desierto a vivir. ¿Sabe con qué se vestía un pasito? Con pieles de animales, él mismo. Mata, descuera, ponla a secar, y él mismo se hacía sus cosas, y con pieles, un tipo extraño, extraño. Y de momento aparece todo peludo, feo, con una apariencia horrible. El tipo más loco de la tierra se aparece ahí, y empieza a decir, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino del señor se ha acercado. ¿Usted esperaría ese mensaje de alguien, tú sabes, con una apariencia respetable, que todo el mundo haga caso, porque bueno, este hombre es el que le está preparando el camino al señor. Por tanto, todos los heraldos, vamos a los imperios, a los reinos antiguos, mandaban heraldos adelante, con trompetas, con banderas, con majestad, con gloria, anunciando que el rey se estaba acercando. Pero ahora viene un hombre peludo, raro, que come extraño, que vive solo, un ermitaño. Y el hombre aparece aquí, y dice, yo vengo para preparar el camino del Mesías, arrepiéntanse y conviértanse, me voy a jordar, y todo el que quiera, vaya ahí, que yo lo voy a bautizar para arrepentimiento de sus pecados. ¿Qué me voy a bautizar con ese loco? Yo no voy a hacer eso. Elizabeth debería estar por allá, ya muy ancianita, muy anciana, diciendo, el señor se equivocó, el señor me dio un hijo raro. El señor me dio un hijo raro. ¿Qué tristeza para esa madre si todavía estaba viva el día que le cortan la cabeza a Juan? El día que por mantener sus principios, el día que por declarar el pecado del pueblo, el rey Herodes se sintió totalmente amenazado por la profecía de Juan, y lo mandó a decapitar. Yo pregunto, ¿para qué Dios le dio un hijo a Elizabeth? Vamos, vamos, vamos a reflexionar en eso. ¿Para qué Dios le dio un hijo a Elizabeth? ¿Para que el jovencito se fuera por ahí, después regresara y lo matara? ¿Qué objetivo tuvo que Elizabeth tuviera un hijo? Si al final probablemente sufrió más. Vayamos a María. Contenta, feliz, voy a ser la madre del Mesías. Pero justo cuando está en la flor de la vida, cuando parece que todo está bien, cuando empieza a hacer milagros, María misma era la que venía, Jesús se les acabó el vino, ¿qué puedes hacer? Venga para acá. Jesús multiplica el vino. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Ese es mi chamaco. Ese es el mío. Jesús que mira que los panes los pesan, tranquila, venga para acá. Multiplica panes y pesas. ¡Oh! ¡Qué orgullo! Pero qué duro cuando ya lo arrestan. Qué duro cuando empiezan a azotarlo, cuando empiezan a maltratarlo y cuando terminan crucificarlo. Hay que entender, hermano, de que todo en la vida cristiana no es color de rosa. Hay que entender que no somos llamados solo a disfrutar, 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 gozar, bailar, danzar, y gloria, Dios, aleluya, hasta que Cristo venga. Esa es una imagen equivocada de la vida cristiana. La vida cristiana tiene luchas y victorias. Tiene guerras, batallas y bendiciones. Tiene montañas y tiene llanuras. La vida cristiana, hay que enfrentarse al enemigo, pero hay también que vencer al enemigo. Hay que sufrir y hay que gozar. La vida cristiana tiene todo. Por eso es que mucha gente se aparta de la fe cuando le pasa algo malo. Porque dice, Dios no está conmigo. No, no es que Dios no está contigo, es que tú no has conocido a Dios todavía. Porque cuando tú conozcas a Dios, te vas a dar cuenta que Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él no te engañó. Él te dijo, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por el río, no te alegarán. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Ni la llave del antiguo, porque yo soy Jehová, tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando empiezas a entender eso, te están avisando a la mente. Vas a pasar por el agua, vas a pasar por el fuego. Pero, ay no, que es diablo, no es diablo ninguno. Vas a pasar, vas a pasar. ¿Quién aquí no ha tenido que enfrentar esa crisis en la vida? Por tanto, iglesia, aquí está el asunto. Al final del día, cuando llegó Zacarías y Elizabeth, a su edad más ancianita, que quizás querían descansar en los brazos de Juan, Juan muere decapitado. Para la gloria de Dios. Cuando María piensa que va a disfrutar toda la vejez, viendo milagros la vida entera, los milagros acaban en tres años. Crucifican al maestro. Y yo pregunto, ¿el propósito de Dios con Elizabeth y con María era hacia ellas mismas, o era para su reino y para su gloria? Si estas madres no ceden a sus hijos, ¿pudiéramos nosotros ser salvos hoy? Entonces, paremos ya de decirle a la gente tanta mentira, Dios tiene un plan contigo, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar, Dios te va a usar, Dios te, 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 y todo tiene que ver contigo. Nada tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con Él. Nada, el verdadero evangelio no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la gloria de Dios. En el camino, todas sus bendiciones las aprovecho y las gozo. Y yo vivo el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo en el espíritu, y yo aprovecho todo eso, pero yo tengo que estar enfocado en que el evangelio no se trata de mí, se trata de Él. Es Él quien hizo esta creación, es esta creación que lo ofendió y se alejó de Él. Es Dios quien manda a su Hijo para restaurar las relaciones y reconciliar su creación con Él por medio de la cruz de Jesucristo. Y es Él el que llamó a la gente y dijo, déjalo todo y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. Ese es el evangelio. Es una autonegación. Ahora, cuando yo me niego, encuentro el propósito de Dios. Y cuando yo sé que mi sufrimiento honra a Dios, mire hermano, eso es un gozo inexplicable. No hay carro nuevo que te haga sentir lo que te sientes cuando estás en el centro de la voluntad de Dios haciendo lo que te sientes. No hay casa de ocho cuartos que te haga sentir lo que siente tu corazón cuando tú eres una casa para el Espíritu Santo de Dios. No hay nada, no hay nada que traiga tanta gratificación a la vida que saber que mi vida valió la pena porque honró a Dios y bendijo a Dios. Yo quiero terminar aquí. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante las noticias que Dios te da? Quizás el Señor ha traído palabras lindas. Quizás el Señor te ha inspirado. Quizás el Señor ha soltado promesas en tu vida. Y a veces estás leyendo la Biblia y te anima la fe. En estos días quiero contarles que estamos siendo muy retados a la fe. Yo quería haber hablado de estos días 11 de enero pero necesito hablarlo hoy. Quiero que me presten atención. Nuestra iglesia ha pasado muchos procesos y ahora está entrando a uno nuevo. El Departamento de Fuego nos está exigiendo conectar Sprinkles a aquella iglesia. Eso es un proyecto de 120 mil dólares. Y nosotros nos pusimos la mano en la cabeza y dijimos ¿deberíamos hacerlo o no? Luego el parqueo ustedes saben que es insuficiente, ¿cierto? Hay gente que me dice Pastor, tu iglesia me encanta pero no vengo más nunca. Porque me bloquearon atrás yo tengo que ir a trabajar a la una y ya no puedo salir del carro y eso es un problema. Hay otros que me dicen fui a la iglesia y seguí porque no pude entrar en el carro me mandaron a la esquina la esquina estaba llena y me fui. Y cosas como eso nos pasan todo el tiempo cuando llueve se inunda y hay que entrar en boca ahí para sacar el carro. Tenemos dificultades con estas cosas y estamos pensando cómo las arreglamos amamos este templo amamos este lugar llevo muchos años aquí la iglesia ha crecido ha germinado aquí este templo lo recibí lo honro lo bendigo y le doy gracias a Dios por todo. Pero a veces el Señor permite ciertas crisis para movernos de la comodidad y sacarnos a otro lugar, ¿cierto? A veces Dios mueve las cosas que uno no espera y nunca me hubiera pasado por la mente salir de este templo. Sin embargo cuando empiezan a presionar y cuando tú miras todo el proyecto está cerca de 200.000 dólares arreglar todo eso y cuando arreglas todo eso todavía el parqueo sigue siendo pequeño y los sprinkles no van a nada mejor a la iglesia no estaban unas cabecitas ahí en el techo no van a nada porque si algún día hay un incendio pero si no hay un incendio no nos vamos a enterar que eso está ahí. Así que el borde de la iglesia se reunió y empezamos a orar y empezamos a pensar y justo quiero pedirles a ustedes que oren porque nosotros como iglesia estamos a punto de entrar en uno de esos tiempos donde hay que poner la fe por delante hay que creer las palabras de Dios hay que entender que Dios te mueve a lo desconocido a lo que tú no tienes seguridad pero Dios te mueve y la naturaleza humana es temer la naturaleza humana es cuidarse de no caer en una crisis de no caer en la vergüenza fíjense como hasta la misma Elizabeth con toda su alegría se metió en la casa y no salió no quiero que nadie me vea vivió su embarazo adentro sacaría este mío todo el mundo teme y yo quiero anunciar a las iglesias que necesitamos oración porque estamos entrando a un proyecto de vender este lugar y comprar otro lugar queremos un lugar que no tenga problemas de parqueo queremos un lugar donde la iglesia pueda crecer y queremos un lugar donde podamos expandir nuestras estacas para que Dios haga más de lo que ha hecho hasta ahora ya estamos viendo un lugar ya estamos en contrato en ese lugar y si usted quiere ir orando si es su voluntad Dios lo va a dar por todo Jailia Drive cuando usted llega a Oquichobi mira al frente va a haber un edificio amarillo grande en Miami Springs eso es un teatro abandonado lleva 15 años abandonado y ya tenemos el contrato en la mano nosotros pudiéramos mañana ser dueños de ese lugar aleluya aplausos 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 yo no sé sentir como Zacarías como María tengo varios Zacarías al lado mío que dicen ¿cómo voy a hacer esto? ¿cómo voy a hacer esto? es normal es normal da miedo da miedo porque porque uno dice pero ¿cómo va a ser? y la silla y los televisores y las luces y el sonido y ¿cuánto cuesta? y el mortgage y ¿cómo están los dieznos de la iglesia? la gente está dando la gente no da es que la gente nuestra uno se llena yo me lleno de preocupación créanme cuando firmé el contrato ese parecía que tenía Parkinson yo era que yo no sabía repite repite la firma ya no sé si me aborda la misma ría